¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! ¡Suena de mariachi! ¡Suena de mariachi! ¡Suena de mariachi juvenil de Colombia! ¡Esto va de parte de su esposo, de sus hijos y de su nieto con muchísimo cariño! ¡Vamos con el Happy Birthday para que todos nos acompañen con las cantitas de los ánimos! ¡Y arriba nos pueden invitar con ella! ¡Que se escucha! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! 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 Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. Fueron el vecino para la esposa, creo que sí. ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, le doy primero las gracias a todos por estar acá, por acompañarnos en esta ocasión tan especial. Gracias. Yo creo que me faltan las palabras para decirte lo mucho que te amo, lo mucho que has hecho por, creo que todos los que estamos acá, por tus oraciones, porque has sido una mujer admirable como esposa, como mamá. Todas las enfermedades que has tenido, salido adelante, nos enseñas todos los días. Una familia grande, muchos nietos, muchos bisnietos, muchos sobrinos, y sé que todos estamos acá porque te amamos, porque realmente así como yo no veo mi vida sin ti, sé que hay ninguno de nosotros. Y ojalá sea ese término, ¿no? Te amo. ¡Bravo! 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 Gracias a Dios, por tanto este tiempo compartido, gracias porque para mí ha sido más que una mala, una consejera, una amiga, una confidente, deseo que Dios las bendiga, las comunidades grandes, muchas bendiciones, gracias por mis oídos, por todos los que forman parte de la familia, que Dios las bendiga y pues feliz cumpleaños, y que buena fiesta. Buenas noches a todos, les agradecemos la presencia, bueno, felicitaciones a Marilena, le tomo un atrevimiento a nombre de algunos familiares, queremos agradecerle a Dios por la vida de Marilena, ha sido un eje fundamental en la familia, una columna que ha llevado bendición absolutamente a todos, ha llevado la palabra, ha luchado en todas las caídas, en todas las situaciones buenas más, siempre ha estado ahí para ayudar a cada uno de los miembros de la familia. Y entonces damos gracias a Dios por la vida de María Eugenia, esperamos que Dios las siga bendiciendo enormemente y que le conciente la salud y la vida durante muchos años más. Felicitaciones a ella y a Alfonso, porque a todos, de cada uno de los miembros, nietos y nietos. Continuamos con muchas canciones, nos han perdido la piquina, vamos con esta canción, claro que suena, muchísimas maravillas, esto me lo viste, ¿qué dices? Solitaria comina la voluntad, la gente se pone a morar, dice el que tiene una pena, dice el que tiene una pena y la va a celebrar. La Francia Es como dice el bonito, la divina viva la otra 영화 La divina no conoce el amor La otra negra, preciosa y orgullosa No permite la que nos ponga en su lugar Dicen que nadie viene y a mí nadie se fue Desde que pasan las noches llorando por él Un aplauso muy bonito que se escuche en esta mano para María Magdalena Y para todos los presentes ¡Hey! Un aplauso muy lindo que se escuche nuevamente bien fuerte, bien fuerte y bien bonito Y para todos los presentes Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él ¡Vamos! ¿Quién es la cumpleañera? ¡Eugenia! ¡Eugenia! ¿Cómo que? ¡Chabela! ¡Chabela Noel! ¿Otra vez? ¡Ay! ¿Cómo? ¡Eugenia! 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 ¡Es el nombre que yo llevo! ¡Eugenia! 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 de lado, que lo baila bajao, que lo baila, pujao, 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 pujao. Pero ahora me voy a acompañar con el mariachi cuatro damas, por favor, a ver, ¿qué piensas que está bailando? ¿Ves? Vas a elegir un mariachi de la cintura por detrás, cada una juega un mariachi. Así se me apeta bien. Cada una se va a hacer correr mariachi, se van a hacer detrás de cada uno de ellos, de la cintura por detrás, lo van a coger, ¿listo? A ver, me falta una, a ver. Eso, de la cintura por detrás. Yo se lo voy a romper a ustedes que ven hermano, venga. Y ahora acá también a la cintura por detrás. Ustedes con las palmitas arriba. Chom, 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 chom. Y dice, de la cintura por detrás, eso. Un, dos, tres, cuatro, arriba, 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 arriba. Se prende una fiesta, es carachiva, venga, venga a la paisena, eso es muy chido y se ha que no se ha llevado a ser dicho, ser dicho, ser dicho, ser dicho que no se oye que no clava. Blah, 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 blah. Yo soy súper tindero. Yo soy súper tindero. Yo soy súper tindero. Excelente, los hermanos se van a hacer del ladito del mariachi. Acá del ladito. Y vamos a hacer el zampateo mexicano. ¿Listo? Con las manos. Eso, fuertes. Mariachi. obras del perro Que en los días y en mis noches yo puedo mover a mi despierto que en mis sueños estoy contente Y te digo que tú Uy, ay mis días y mis noches, pero no me despierto y en mis sueños estoy dando en mi dedo. Hey, hey, ay, como dice, ay, como, 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 ay, como. Y la de las reuniones por el fin de los dos de las dos chicas. Para tomar el cinto con las tibiotales, se lo digo. Ay, ay, ay. Y nos seguimos de auxilios con muchísimo cabrillo Mira que nos intenta dar este pequeño auxilios de parte de nosotros Para que recuerdes esta maravillosa sorpresa de parte de tu familia Tu esposo de manera especial de tu familia Y bueno, una canción que quieras escuchar, a ver Una más de algo que te guste ¿Cuál será la sanación? A ver, tenemos en tu pelo Mátalas, mujeres divinas La venia bendita Hermosa, marido Me gustas mucho la voz femenina también Me gustas mucho Bueno, por el que me salen a bailar nuevamente La regla de cumpleaños Dice así Ay, la voz de la mujer y la esposa me la sacaba Ya, la voz de la mujer Yo no perdí ni las brazas De tener cumplido en brazos Y sentir de ligar Desde hace noche Yo creo que me gustas y lo que me gusta Tengo con tu voz seguridad Yo no te he perdido una esperanza De que el día no me quieres Algún día no me querrás Alguien de tenerlo se devuelve Si tú serás bien un día Que no te he perdido una esperanza Que el restaurante Ya te la perdí Ya no descansarás No te he perdido una esperanza Y tú serás Porque temprano seré tu día Viva tú serás Que busque amor que no te da de ti Que no descansarás hasta que se volvás Pues tú me gustas y hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustan mucho Me gustan mucho Tarde o temprano seré tuya Y yo te serás Me gustan mucho Me gustan mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y yo te serás Un abrazo muy bonito para ella que se escuche Desde la mañana se escuche a la garganta y desea dar un feliz cumpleaños Y hasta la próxima abandonea Chao, chao